La mañana de este martes, sujetos que se hicieron pasar por huéspedes robaron al interior del centro vacacional IMSS-Metepec, en Atlitsco, amagando a los empleados y provocando terror ya que iban armados. Los hechos se presentaron alrededor de las 8 y media de la mañana cuando tres hombres y dos mujeres que estaban hospedados desde uno o dos días antes, amagaron al personal de recepción y cometieron el robo tras pegarles y amarrarlos. Trascendió que no hubo personas heridas, pero solicitaron el apoyo de la ambulancia para atender a una mujer que presentaba crisis nerviosa. Cabe señalar que fuentes cercanas al caso dieron a conocer que se robaron alrededor de 800 mil pesos, la cuenta de todo el puente que se había reunido y que llegaron varios vacacionistas, además de que los directivos llegaron hasta una hora después a atender el caso, lo cual hace sospechoso el caso ya que los vigilantes no revisaron a estas personas tanto al ingresar como al salir del lugar, por lo que acusan que podrían ser cómplices. Al lugar llegó personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones por parte de la misma Policía Municipal, quien también acudió al llamado de auxilio.